Dile que tú me quieres Y dile que tú me amas Llego pa' carnaval en la mañana Aquí estoy buscándote como una iguana Y ya no puedo caminar, y ya no puedo caminar, y ya no puedo caminar Así tú me perdiste pero ya me extrañaste Dicenlo que no hay otra más como yo Este rico me está matando, tu actitud me está cansando Yo soy más fuego, ella es de cera Hay más fuego, ella es de cera Yo soy más fuego, ella es de cera Yo sé que luego te esperas Sigo bailando sin ti 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 Dile que tú me quieres Dile que tú me amas Dile que tú me amas Ya se me está acabando todas las ganas Dile que tú me amas Yo no te vuelvo a buscar otra vez de semana Dile que tú me amas Con ella quiero Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Con una iguana te busco la noche, te busco la noche y el día en la playa Con una iguana te busco la noche, te busco la noche, te busco la noche Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar, a mí me toca a bailar, a mí me toca a bailar Sigo bailando así Dime que tú me querés, y dime que tú me amas Dime que tú me querés, y dime que tú me amas 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 ¡Suscríbete al canal!